Bien amigos de www.elhuacal.com.mx Yo soy el brother y estamos aquí en las instalaciones del CUNI Estamos a punto de arrancar ya casi la preposada, bueno la posada mejor bien dicho De lo que es este, esta universidad Y bueno me encuentro con un gran amigo, con Paco Like ¿Cómo estás amigo? Muy bien, gracias, muy bien, muy contento y contento Bien, a ver nos puedes hablar un poquito de lo que está preparando CUNI ¿Qué sorpresa vamos a obtener? A ver cuéntame Sí mira, están varios, bueno algunos premios por parte de los patrocinadores del evento También van a haber varios números musicales Y un concurso de piñatas y un concurso de villancicos Además de todo Ah sí, bueno y aparte de eso ¿Qué otras sorpresas podemos obtener aquí? Cuéntanos Bueno, como sorpresa podríamos decir que viene al final pues las rifas Que hay algunas rifas secretas, algunas dinámicas también un poco pues secretas Todo eso es secreto, no, todas las rifas Y la posada que tiene está muy, está muy completa Está, perdón, la pastorela La pastorela que digamos que es el plato fuerte Que está muy bien armada y está muy chusca Y se van a divertir bastante con ella también, con la pastorela Bueno, cuéntame, ¿de qué estás vestido? Pues yo estoy vestido de duende verde Una combinación de duende con un duende navideño Haciendo alusión también a Santa Claus Es doble disfraz, es duende vestido también de Santa Claus Entonces vamos a tener tu participación ahí Sí, así Sí, bien Bueno amigos de www.elhuacal.com.mx Vamos a seguir aquí rondando en las instalaciones Así que acompáñenme a ver esta posada que está organizando el Seboni Así que acompáñenme ¡Venga! ¡Aplausos por favor! ¡Aplausos por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!